Partida encontrada Ahí Ö... Ê Ê Ê Ê Ê Pobre lugar, antes de todo esto era tan bonito, pero tranquilos, los voy a despedir que nunca acabamos. Pobre lugar, antes de todo esto era tan bonito. Pobre lugar, antes de todo esto era tan bonito. Pobre lugar, antes de todo esto era tan bonito. Pobre lugar, antes de todo esto era tan bonito. Va a apuntar bien. Ya no empieces. En la casa. Tengo el Spike en túnel. En túnel, ayuda. Un enemigo sigue en pie. Transfuerra. Ahí estaba el compito, ahí me mató. Un enemigo detestado. Ahora sea el último insecto. Buen trabajo, equipo. Sigan usando mi visión a nuestro favor. ¿Y dónde pondremos la tienda? Aquí siempre llega el arquero. Se llama ZOA. Un enemigo sigue en pie. Un enemigo sigue en pie. Se asesinó. Se asesinó. Bien, la tabla de posiciones Buen trabajo, no la arruinen Contabulador, la ve Bloqueando visión No sé Me he parido, me he pegado por lata Son plantando eso Bienvenidos a mi mundo Un enemigo sigue en pie Un enemigo desechado ¿Era tuyo? Papi, consigue mi empate Se encontraron, compare ¿Está en el medio? Nadie Un enemigo sigue en pie Entrena más duro Estapas en nuestro camino Es difícil, no hooker can miss Miss Curtis Siginture candor contrastes Calientes Arrasas en tu casa Siento Vea a este huevón jugando de salsa ¡Manténganse pymes! ¡Somos Valorant! ¡Somos guereros! ¡Somos implacables! ¡Somos bloqueando visiones! ¡Sepárense! ¡Suscríbete! 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 El último Nueva persona Creo que con la escopeta eso no sirve Enemigos detectados ¿Qué? Spike plantada ¿Qué hacen ya? ¿Qué hacen ya? Último jugador en pie Un enemigo en pie Uno menos Aquí en asfixiaré primera No pueden ni escapar No pueden ni escapar No pueden ni escapar ¡Ah! ¡Ah! Enemigos detectados ¡Ah! 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 ¡Mensaje enviado! ¡Ah! 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 Enemigo eliminado Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie ¡Tiro! ¡Ah! Miendo, dime a dónde ir H year Trump еру A У A A C oponente asesinato si murió dime último jugador en pie un enemigo sigue en pie que idiota tus copias son basura encendió el monitor el compito tu eres mortal cipher enemigo detectado enemigo detectado cipher quédate ahí veo a alguien veo a alguien sigo eliminando ser indicado perdón a la derecha si es largo igual es ahí entonces spike plantada el enemigo sigue en pie último jugador en pie un enemigo sigue en pie un enemigo sigue en pie imparable imparable poesto somos un equipo a volar a volar «varios enemigos detectados» todos en A don And Costa en A lien abajo en A Ana, tengo dos. Nos vemos. Enemigo exterminado. Último jugador en pie. Goodbye. Spike plantada. Spike plantada. Última ronda antes del cambio. Usen todo lo que tengan. De todas formas lo perderemos. Vamos. Andando, no se detengan. No se detengan. Sepárense. Por lo menos. A vencido. Tengo mejores ojos que tú. Tengo mejores ojos que tú. Spike plantada. Cypher plantada entonces B. Ventana, ventana. Un enemigo sigue en pie. De precisión. Aguántalo, aguántalo. Campeo, campeo. Bien, Ana, ¿no? Bien. Amo las explosiones. Cambiando de lados. Así. Otra vez. ¡Así! ¡Otra vez! Uno menos. Sí, pero hay que plantar ahora. Vayan a ayudar. Vayan a ayudar. Hay una montada. Un enemigo sigue en pie. Caber con su hombre. Último jugador en pie. Cuanto más grandes son, más fuertes caen. Si barbadeas se recuperan. Mantente alerta. ¡No, no, no! Mesía They are here! Haz ah. Chape deadas, que están cercanas. Sí, hogy Ganzaz. Pero hechos. Ancho. ¡Bloqueando visión! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! en pie. Adilanci, continúen así. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenia un compañero, que más quiere? El infierno es Chimpashahit de vuelta Vuelve al polvo Aquí Enemico detectado Un enemigo sigue en pie Tu deber no ha terminado Bienvenidas a mi mundo Quedan 30 segundos Orbe de veneno emitiendo Último jugador en pie Quedan 10 segundos Punto y gana Se acabó la fiesta Los mandaremos a dormir Aron, quien tenia el spike? Yo O no Pero quien la tenia? Yo no la tenia? Miren esto! ¡Aquí! ¡Está implantada! ¡No me queda encarga! ¡Va que arde! Último jugador en pie. ¡Impecable! Vi su desesperación. Usémosla. ¡Aquí! ¿Qué mis compadres? ¿La Spide muerta o qué? ¿Vale? ¡Mira! ¡Fuele mi inclina! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Dónde están escondidos? ¡En la cabeza! ¡Aquí! 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 ¡Ganan los atacantes! ¡Me aburro! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!